Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy os traigo Nordic Asses, un horde de survivors que han sacado con temática de mitología nórdica. El juego está traducido en español y está en su fase demo, por lo cual os dejaré en la descripción del vídeo el enlace por si queréis probarlo. De momento os vamos a jugar con un personaje con Alex Dor, dice Alex Dor, viajó desde las montañas del norte de Raxus, no te entropetas en mi camino. No duraré en destruir cualquier arma que se cruce conmigo. Vale, pues este personaje tiene más 25 de daño y más 25 de área, y sus armas son la espada y el hacha. Y de poderes tenemos a Bran y Frenessy, el Bran es como en el horde de survivors, el potty este que va tirando al suelo, pero con fuego. Y el Frenessy ahora os lo explicaré. Vale, vamos a hacer una partidita, sí que es un horde de survivors, bueno, tiene gráficos así un poco de... Como siempre hay que ir farmeando. Las cajas van soltando también cositas. Pero a la hora de subir de nivel no va a ser como los típicos horde survivors que ya directamente te dan las 3 o 4 mejeros. Vale, acabo de mejorar, ¿no? Y nos vamos a ir a la... Esto sería aquí el tema de los talentos. De momento, por ejemplo, tenemos un punto disponible de mejora. Bueno, podemos hacer un reroll, por ejemplo, esta mejora nos daría más 10 de área y más 10 de enfriamiento. Pero podemos hacer un reroll, por ejemplo, solo que el reroll no me interesa ahora mismo, ¿por qué? Porque solo tengo un punto disponible, si hago el reroll ya lo pierdo. Por lo cual vamos a mejorarnos ya el arma, ¿vale? Hay 10 niveles máximas del arma. Vamos por aquí. Hay una especie de templos que me dan como una especie de visión. Vale, vamos a seguir aumentando. Vamos a bajar, por ejemplo, ahora el daño. Vale, vamos por aquí. Ya salen bichitos un poco más grandes. Nos cargamos a esto. Vale, si bus de nivel... Yo creo que de momento lo mejor es mejorarnos la espada, tío. Bueno, el frenesí también podemos mejorarlo ya. Dice, información, intimida a dos oponentes entrando en un estado de frenesí profundo. Todo el mundo es un enemigo. Empuja a los enemigos e incrementa dos estadísticas durante 7 segundos. Enfriamiento, más 50 y velocidad de ataque, más 60. Vale, vamos a bloquear ya esto. Vale, el frenesí es eso, lo que acabo de hacer ahora mismo. Yo al principio me asusté porque me sabe que me estaban haciendo daño. Y digo, si es que nadie me ha tocado. ¿Cómo hace ese sonido tan raro? ¿Por qué entra un frenesí? Vamos a pillar todo esto. Sube de nivel, pillo esto. Hay una especie de templos... Uy, que me toca. Hay una especie de templos que me interesaría mucho ya que dan como una especie de misión. Y aquí tenemos el primer élite, por así decir. Que esto lo que hace es ir enfriando. Bueno, vamos a mejorar ya. Tenemos dos puntos. Vamos a aumentar, por ejemplo, la velocidad. Y vamos a aumentar la velocidad de ataque, ¿vale? Desde el 0 a 2,5. Y ya en el siguiente vamos a empezar a mejorar el freno. Cuidado, este lo que hace es ir enfriando. No encuentro ningún templo, macho. Mira, este es un templo. Vale, este es el templo que he dicho. ¿Veis? Tenemos que matar a 350. Bueno, bueno, espérate. Que se están motivando demasiado a esta gente. Hay que matar 350. No me quiero alejar mucho para que entre dentro del área. Vale, aquí. Ya las almas, ¿veis? Me van a dar un cofre cuando haga esto. Cuidado que este va congelando. Me estoy alejando mucho. Vamos a pillar esto. Tenemos una poti aquí. Podemos usarlo después si le hacen daño. Vamos a intentar mantenernos aquí. A ver si podemos. Necesito ir mejorando. Bueno, vamos a mejorar aquí el brand. Dice, llama central que nunca se apaga. Nivel 1. Y aquí tendríamos que hacer igualmente el reroll. Dice, duración 0,5. Y prolete de efecto más 10. También puedo mejorar ya esto. De momento vamos a mejorar este. Siguiente mejoraré ya el tema del hacha. Cuidado que no quiero que me encierren. Que antes he perdido porque me han encerrado. Vale, yo pensaba que me estaban haciendo daño. Igualmente tenemos una poti al lado. Fijaros que son 300 y pico. Son un montonazo. Vale, esto es una mejora directa. De nivel. Vale, cuidado. Vamos a quedarnos aquí. Vale, ya tenemos 7 puntos. Vale, vamos a aumentarnos. Esto dice, duración del 0,15 a 3. Y prolete de efecto de 10 a 20. Vale. Vamos a mejorarnos el arma, tío. Enfriamiento de 10 a 20. Y daño 3 puntitos más. Vamos a mejorarnos el arma. Dice, siente la energía de los héroes y nórdicos. Mientras destrozas a tus enemigos con este hacha mortal. Y tenemos que hacer después el tema del horridol. Tenemos duración 0,15. Y área 10. Este me interesa. Tenemos 3 puntitos más. Pues mira, uno van a ir al daño. Y otro van a ir al nivel 4. Enfriamiento. No, aquí de daño de 3 a 6. Y prolete de más 1. Me viene genial. Esto ya es otra cosa. A ver, aquí va a ir pillando las almas. Cuidado. Que no me toquen. Esto me va a dar un cofre, esta recompensa. Yo ahí me estaba rayando porque pensaba que me estaba mal. Este es un nivel entero. Vamos a mejorar. Ya. Tenemos 4 puntos. Vamos a aumentar. 1 aquí. Vale, sería... Daño de 6 a 9. Y proletiles de 1 a 2. Pues este es genial. Enfriamiento de 20 a 30. Y daño de 9 a 14. Raro. Vamos a mejorar aquí el hacha, tío. Duración de 0,15 a 0,3. Y área de 10 a 20. El último puntito que me queda. Vamos a mejorar, por ejemplo, la velocidad. Ay, no. La velocidad no puedo. Cierto. El enfriamiento me da un poquito más de igual, creo. Vale, vamos a mejorar aquí el nivel del brand. Prodefecto de 20 al 40. Y área sería 10. A ver, otro elite. Subo nivel. Acabamos bien. Llego porque ahora mismo parece fácil. Pero ahora es un momento que se va a llenar el mapa de enemigos. Vale, no voy a poder ni andar, macho. Bravo, aquí. Cuidado, que hay un toco. Tenemos poti a área al lado. Vale, vamos a mejorar. Tenemos 3 puntos. Vale, vamos a mejorar. El arma, enfriamiento del 20 al 30. Daño de 9 a 14. Este por aquí. Y vamos a mejorar un nivel, el hacha. Duración serían daño. 3 puntos y proyectiles 1 menos. Uy, aquí está el brand. Vale. Uf, casi. Ahora después cogeremos el poti. Vamos por la oleada 2. Eso es el frenesí. Quedan 150. Vamos por la mitad, más o menos. Ahora mismo, dentro de nada, llegará la siguiente oleada. Necesito esto, antes de que pase eso. Vamos a mejorarnos aquí, por ejemplo. Prodefecto de 40 a 60. Y enfriamiento más 10. No. Área de 10 a 30. Y daño de 14 a 19. Vamos bien. El hacha estaría bien mejorárselo. A mí quedan 100 nada más aquí. Venga, vamos. Mira que llega ya. ¿Esto qué es? Para usar. No sé qué es eso que nos han dado. Ahora lo usaremos. Ahora en algún boss o en un medio jodido. Me queda nada de esto, ya. Tenemos dos mejores. Vamos a hacer aquí un re-roll, ¿vale? Pero no. Tenemos dos puntos. Acordaros que los re-rolls van un puntito. No pasa nada. Mira que me dan ya. Esto quedan 30, tío. Vale, ya llega. Llega ya la siguiente. Llegan este. A ver si nos cargamos en élite rápido. Cuidado, que casi me tocan ahí. Y ahora lo voy a ir mal. No dan el nivel. Subir. Vale, no dan el cofre. Perfecto. Proyectiles 2 a 3. Daño 19 a 24. O área de 30 en cuenta. Proyectiles. No está mal esto, ¿eh? Vamos a coger los proyectiles. ¿Esto qué es? Otro, tío. Deberíamos de estar usando las estas, ¿eh? Tenemos otro aquí. No sé qué hace esto, ¿eh? No me voy a ir muy lejos. Tenemos bastantes objetos aquí chulos. No sé si usar esto, ya. No voy a usarlo. Ah. Vale. Se elimina. Vale, pues eso lo voy a usar. Bueno, en ese caso me voy a ir de aquí. Esto es que me pinta de ser salud, ¿no? El corazón. Cuidado. Me veo muy flojo ahora mismo, ¿eh? Me veo bastante flojo. Uy, que me encierra. Vale, vienen los... Vale, ya empieza a venir la fiesta. Yo creo que lo que tenemos ahora mismo es para curarlo. Bueno, vamos a mejorar cuatro puntos de nivel. Perfecto. Daño cinco. Área de 10 a 20, sí. Esto sí. Y después enfriamiento. Diríamos de pillar algún enfriamiento, aunque sea, tío. Vamos a mejorar el daño. A nivel tres, sí. Vamos a hacerlo. Uf. Tenemos el objeto este. Vale, aquí hay otra recompensa. Esta me pide en 15 puntos. No puedo. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Así. Cuidado. A ver si encontramos otro templo. Aquí hay otro. Ah, no, pero estos son de los que necesito. Uf. Cuidado, que me he tocado sin querer. Hostia, y ahí también. Madre mía. Es que no me quiero alejar mucho de la experiencia que van dejando, pero... Si me la juego mucho, al final me acaban tocando. Voy a darle la imagen. Vale, es un punto de salida. Otro élite... Bueno, ya empieza aquí a complicarse un poco la cosa. Mierda. Vale, punto. A ver si lo cogemos. No, me la voy a jugar si lo cojo. Vale, un puntito. Tenemos para mejorar pocas cosas aquí, eh. Vamos a bloquear esto. El enfriamiento. Ahora me está pasando lo mismo que antes, que me estoy quedando muy débil, tío. Para lo que ya es aquí. Adentro de nada viene el boss. Bueno, el jefe. Vale, hay un élite. Cuidado, cuidado, cuidado que me están enterrando. Me están enterrando. Me han enterrado. Me han enterrado. Hay que salir de aquí. Madre mía, nada de experiencia, tío. Ya está de aquí esto. Tiempo, no sé por qué no se puede encoger, tío. Vale, el rey. What the fuck. Ahí ha llegado ya el boss, tío. Uff. Hay que matar al boss. Pues ya está, el pitito. Uff, este que hace el boss. Uff. Mucho, 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 tío. Muchos aquí. Mucho. Uff. Se lanza, se lanza. Se lanza, se lanza. What the fuck. Oiga, que me va persiguiendo que se vaya haciendo daño. Cuidado que se lanza, tío. Cuidado que... Uff, tío. Y se lanza, tío. Antes no ha llegado el boss. Uff. Uff. Se lanza, tío. Tío, que se está haciendo daño. Mira. Cuidado, hay muchos. Son las bolitas estas. Cuidado que se lanza, tío. Hostia, aquí, aquí, aquí me van a enganchar. Uy, uy, casi. Joder. Eeeeh... Me van a matar, mía, salud. Vale. Uff. Madre mía, me lo he comido con patata. Me lo, chicos, estoy haciendo un golpe. Uff. Qué va. Uff. Qué va, tío. Bueno, va por la mitad. Si aguanto... Uff. Se va a lanzar, no. Se va a lanzar. Si me rozan, me matan, chicos. Si me rozan, me matan. 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 A ver si se muere. Necesito salud, tío. Madre mía. Ahí viene. A ver si se va muriendo solo con el... Con el fuego y vamos echando. Ahí se lanza. Vale. Es que si paro, mira. Si paro, ya me dan los ocho. Uff. Aquí me va a enganchar. Aquí. Uff. Mira, que no le queda tanto, eh. No le queda tanto. Lo que sé es que me queda un punto de salud, chicos. Me queda un punto de salud. Mira, ahí me matan, chicos. Se ha quedado a nada, tío. Se ha quedado a casi, 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 casi el jefe. ¿Cuánto hemos tardado al final? Tiempo, 15 minutos. Muerte, 1917. O le ha dado, nivel 31. Me ha llegado el nivel. ¿Qué es lo que ha hecho más daño al final? El, 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 la espada. La espada ha hecho 34 de daño. Lo hemos subido a nivel 7. El plan tampoco está tan mal para el poco tiempo que hemos tenido. Sobre todo para el tema de los boss. Al ir persiguiendo que al final se van haciendo daño. Que es, nos ha faltado un poquito. Y, el, la espada también. Pensad que el, la espada la hemos pillado mucho más adelante. Pero, bueno, nada. Este ha sido el juego. Ya os digo, intentaré pillármelo cuando lo saquen de forma oficial. De momento, como he comentado, solo es una demo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!